Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Se nos presenta a debate en el día de hoy una propuesta legislativa que, como ya se ha dicho, pretende la modificación de la Ley 52-2007, conocida por todos como Ley de Memoria Histórica, y se hace en un momento difícil para España. Cuando estamos viviendo la pandemia sanitaria más dura que cualquiera de nosotros puede recordar, cuando se recrudece una y otra vez el hostigamiento del virus, cuando profesionales sanitarios se dejan la vida por proteger nuestra salud y cuando nos dejan miles de compatriotas a causa de la enfermedad una y otra vez, el Partido Socialista y el Gobierno de coalición nos obligan a mirar al pasado, al pasado de 80, de 45 o de 43 años, esos que mañana se cumplen en la aprobación en este mismo hemiciclo de la Ley de Amnistía, respecto a la cual dijo Marcelino Camacho que era la pieza capital de la política de reconciliación, la única que puede cerrar ese pasado de guerras civiles, del mismo modo que Chiquivenegas defendió que el pasado que hoy comenzamos a enterrar nunca jamás vuelva a repetirse. Nuestra mirada está orientada al futuro y el futuro para nosotros es libertad para los ciudadanos de este país. Si cualquiera de los dos pudiera ver de nuevo este momento y esta Cámara, estoy seguro que sentirían cuando menos desasosiego y frustración por el tiempo y los esfuerzos destinados a mirar al pasado, en lugar de atender los graves problemas del presente y de sentar las bases de un futuro esperanzador. Cuando todas nuestras fuerzas deben encauzarse a salir de esta desgraciada pandemia y de la crisis económica y social en la que nos hunde la nefasta gestión del Gobierno, debemos una vez más dedicarnos a mirar atrás, dudando de la transición y buscando una y otra vez días de agua para romper el pacto de reconciliación que se impuso con la generosidad de las amnistías y se plasmó en la Constitución del 78. Pero si cabe hoy, la fuerza de los hechos hace que ya no podamos ver esta iniciativa con un planteamiento alejado de lo que claramente es la voluntad de dinamitar el pacto constitucional por las fuerzas que apoyan el Gobierno de coalición. Ustedes, señores del PSOE y de Unidas Podemos, acaban de registrar una proposición de ley que no solo trata de inventar nuevas fórmulas de mayorías, las mayorías viables, en palabras de la señora Lastra, que es tanto como decir las que permiten hacer al Gobierno lo que quiera. Es mucho más que eso. Supone la intervención sin escrúpulos del Poder Judicial. Ustedes están ejecutando la hoja de ruta oculta del pacto de investidura que supone romper el pacto de la transición y sentar las bases de un nuevo proceso constituyente. Ataques promovidos o por omisión al jefe del Estado, al Poder Judicial, falta de respeto a la Constitución, desprezo y bloqueo al Parlamento y hoy intervención del Consejo del Poder Judicial en contra de la Constitución y del llamado bloque constitucional. Nada, señorías, es casualidad. Ustedes que planean cambios del Código Penal a Dominen para saltarse el cumplimiento de las sentencias de los tribunales, que controlan la Fiscalía del Estado, que imponen los estados de alarma para eludir controles y legislar conforme la hoja de ruta de los que no quieren España. Han perdido hoy cualquier brisna de credibilidad si aún la mantuvieran. ¿Nos estorba el Senado? Lo vetamos. ¿Nos estorba el Poder Judicial? Lo paralizamos. Sinedíe y lo intervenimos para hacer realidad la tesis de quienes quieren unos jueces al dictado del Gobierno. Ese, junto al de la pandemia sanitaria, es el escenario en el que traen hoy la aprobación de esta proposición de ley respecto a la que, hasta hace muy poco, creíamos en su buena fe, pero hoy la han hecho desaparecer. Porque también vemos detrás de esta iniciativa la mano oscura de algún abogado antes juez que quiere una ley al dictado de los intereses de su despacho. Y la señora Albia, que viene a pedirnos que aprobemos esta proposición de ley, nos insulta. Y ella tiene la cara de hablar de democracia o de antidemocracia respecto al Partido Popular en esta casa. Ella, que pertenece al partido que está dinamitando todas las reglas de juego democrático de la Constitución. Hay que reconocer que esta ley ha tenido el impulso de ciudadanos que han mantenido la esperanza en una solución al que creen el atropello que sufrieron sus antepasados. Pero también hay que recordar que han sido muchos los hitos posteriores a la Constitución que, en el marco del pacto de reconciliación, han determinado medidas de justicia y de reparación. Quienes sellaron ese pacto marcaron los presupuestos para mantenerlo fuerte y para no reabrirlo constantemente. Pero la deriva en la que ha entrado el Partido Socialista de olvidarse de aquellos para poner una permanente e interesada mirada en la reinterpretación del pasado solo hace renacer los enfrentamientos y la división. Aquellos que solo trajeron dolor y retroceso a nuestro país. Señorías, como se dijo en el debate en el Parlamento, esta propuesta no es equidistante. No tiene en cuenta a todos y todas las situaciones de confiscación del mismo modo. Es esa mala costumbre de defender los derechos por los grupos de la izquierda solo para algunos en cuanto les beneficia a ellos, aunque perjudique a todos los demás y, sobre todo, al interés general. El reconocimiento es solo para beneficiar a unos pocos y sin garantías, esas de las que no podemos prescindir en un Estado de derecho. Señorías, la historia no puede ser reescrita ni reinterpretada como algunos pretenden. Pocas cosas en nuestra historia son simples y resisten la simplificación de la etapa de los fugaces titulares y los tuits en la que vivimos. Nada es completamente blanco ni completamente negro. Cada vez se conoce mejor, pero seguramente de forma incompleta todavía, la intrincada política monetaria de tiempos de guerra. Lo que resulta en evidencia es que unos y otros abusaron de los instrumentos de la fuerza y la confiscación para hacerse con bienes muebles e inmuebles de los ciudadanos españoles. Y se ignora por completo los acuerdos de la transición para mirar hacia el futuro. Abrir permanentemente el cuestionamiento de una etapa que nuestros antecesores quisieron cerrar por el bien de España y los españoles no resulta edificante y nos devuelve a la división y al enfrentamiento. Llama la atención que sea este el momento del debate, cuando la vicepresidenta Calvo, ya se ha dicho, ha anunciado un anteproyecto de ley de memoria democrática a la vicepresidenta hace tiempo que esperamos en la Comisión Constitucional para que nos hable de esta y de muchas cosas. Les confieso que hace tiempo que dejé de entender las prioridades de quien dirige en esta Cámara y del Partido Socialista, o quizá las entiendo muy bien. Seguro que representantes de la Asociación Promotora nos están viendo y piensan que llevan mucho tiempo esperando una solución. Y les digo que su empeño es encomiable, que representa una lucha incansable, pero esa que muchos otros con generosidad ya no quisieron mantener por un futuro en concordia de todos los españoles. La intrincada política monetaria de la que se ha hablado sesgadamente también en la provincia… Señora presidenta, enseguida. No hay tiempo para resumirla aquí, pero es aquella de varias monedas simultáneas con acuñación en distintas ciudades, extisión del Banco de España, control de cambios e impuestos, salidas de reservas de oro de España, de reservas de plata, incumplimientos de obligaciones. Todo un complejo engranaje al que hizo el primer guiño la República y también la Generalitat Republicana. Concluyo diciendo que los supuestos a los que se refiere esta propuesta son, por tanto, solo algunos de tantos generados por las políticas monetarias durante una guerra, la Guerra Civil. Si algo hay que justifica que dediquemos un instrumento legal a reparar a algunos de estos atropellos es por los ciudadanos, por los españoles que sufrieron y sufren, pero por todos, para todos, con garantías, sin comprometer lo que no tenemos y que no es responsabilidad de esta Administración, como tantas veces nos ha dicho el Consejo de Estado. Y para mirar al futuro siendo mejores. Ninguna otra motivación puede explicar esta u otras reformas en 2020. Muchas gracias. Gracias, señora Moro.